Hemos pasado por meses difíciles, donde cambió desde nuestra forma de saludarnos hasta la de trabajar. Tuvimos que salir de nuestra zona de confort, renovar el pensamiento y actuar con solidaridad. Sabemos lo duro que ha sido perder el abrazo de nuestros seres queridos o dejar de compartir momentos agradables con nuestros amigos. Por eso, hoy te invitamos a no bajar la guardia y a mantenernos con la frente en alto, a tener un poco más de paciencia y continuar cuidándonos por los que queremos. Unidos podemos enfrentar el coronavirus, este enemigo invisible que nos acecha y que podemos combatir con la responsabilidad del autocuidado. La tarea es de todos. Tú y yo somos Quindío, Gobernación del Quindío.